A partir de hoy viernes 11 de junio en Envigado inauguramos otro punto de vacunación masivo contra el COVID-19, con el objetivo de seguir sumando la cobertura e inmunizar el mayor número de personas. Este nuevo espacio es multi-EPS y se encuentra ubicado en la terraza de la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango. Podrán vacunarse allí personas priorizadas en mi vacuna sin cita previa, de lunes a domingo desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Este es un punto el cual va a garantizar una mayor facilidad para acceder a la prestación de servicios de salud sin filas, con una mayor cobertura. Queremos que el municipio de Envigado logremos una inmunidad de rebaño lo más pronto posible y necesitamos de la colaboración y ayuda de toda la comunidad. Para agilizar el proceso de vacunación las personas deben tener a la mano documento de identificación original, pantallazo de la priorización del portal web Mi Vacuna y el consentimiento informado debidamente diligenciado, el cual se puede encontrar en la misma página. La capacidad instalada de este nuevo punto será de 1.000 dosis diarias. ¿Estás priorizado? ¡Vacunate!